Pro Barranca Bermeja es la agencia de promoción y desarrollo de Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio, encargada de impulsar la inversión, la exportación, la cooperación internacional, el turismo MICE y el desarrollo y productividad en el territorio. Logros podemos hablar lo que empezamos a hacer en temas de internacionalización, que en Barranca Bermeja hace tres años nadie hablaba de exportaciones, y pues hoy día ha sido un ejercicio bastante interesante con empresarios de la ciudad y de hecho en Magdalena Medio, que ya han empezado a incursionar en ese proceso, se han sentado con clientes internacionales, y pues esto es gracias al aporte que hacen los empresarios y ese convenio que hicimos de primera vez, y tan pronto arrancó la organización, compró Colombia. La directora de esta entidad, Susana Mesa, se refirió a la importante inversión que hacen empresarios y vienen haciendo en Barranca Bermeja, siendo la figura visible en representación a todas estas importantes empresas, e inclusive muchos emprendimientos que hoy se han consolidado por la efectividad de su trabajo en la ciudad, y hoy cuentan con un reconocimiento importante. Es un instrumento que llega a potenciar la inversión en la ciudad, generalmente, y miren que esto no solamente de Barranca, sino a nivel nacional, a nivel mundo, a los empresarios, claramente el tema de beneficios tributarios, pues les interesa mucho, y es algo que todas las regiones quisieran en el país, o sea, eso es como un llamado a gritos, claramente tampoco se puede para todas las regiones, entonces que Barranca Bermeja hubiera sido esa privilegiada, realmente a nosotros como organización uno nos llena de mucha felicidad, porque nos permite, o es un complemento a la labor que hacemos de promocionar a la ciudad como un destino. En Barranca Bermeja, estos empresarios seguirán a la expectativa de la reforma tributaria y de una mejor economía para el distrito y toda la comunidad barranqueña.